Fue una jornada muy linda y poder conversar con muchos de los papás y ver que están muy contentos por cómo los tratan las maestras, por lo que aprenden en los jardines, por ser el lugar que les permite poder ir a trabajar. Realmente hoy el municipio cuenta con muchos jardines maternales que no los tenía. Muy contento y esperando que esto siga creciendo. Nuestro objetivo es llegar al 2019 con más de 2.000 chicos en nuestros jardines maternales. Así que ese va a ser nuestro objetivo para que todos los papás puedan tener la oportunidad de llevar a los más chiquitos a nuestros jardines. Lo importante de todo este trabajo que se viene haciendo hace 7 años desde el municipio, de la gestión del Intendente Luis Andreotti, la importancia que se le dio a la educación al crear la Secretaría y poner en marcha este programa tan ambicioso de tener 7 jardines maternales con más de 700 chicos que tengan la posibilidad de estar en un lugar contenido, con maestras y tener todo el personal especializado, las aulas en condiciones edilicias de primer nivel. Y hoy se ve el acompañamiento que se ha logrado de tener a toda la familia, tanto los papás, los abuelos y los niños, interactuando con el municipio. Logramos este objetivo tan importante de educación, de tener a toda la familia unida. Y bueno, es el municipio que va a seguir trabajando en esto, invirtiendo en educación, que para el municipio de San Fernando no es un gasto, la educación es una inversión a futuro, porque con mayor educación hay mayor igualdad y de oportunidades para nuestros vecinos. Muy buena la organización, hermoso todo. Muy lindo, muy lindo. Excelente, la verdad que las cosas que está haciendo Andriotti a San Fernando, excelente. La verdad que muy bien, sí, me gustó. Es la primera vez porque mi hija este año empezó. Y la verdad que re sorprendidos los dos, muy lindo. Un trabajo hermoso, dedicado y la verdad que me encanta como ya es el tercer año que viene y la verdad que estoy muy feliz con el trabajo de las maestras, como los cuidan y todo lo que hacen.